Tenemos a Hugo contra Duke Boss, un clásico ya bastante conocido aquí en lo que es MK. Bastante inesperado, en piedras al ruedo, pero pues un clásico de MK a fin de cuentas. Tenemos el Toon Link de Hyuga contra el Rob de Boss. ¿Tú cómo ves esta matcha, mi buen saída? Pues yo la veo yo creo que a favor de Hyuga. ¿A favor de Toon Link? ¿O de Hyuga como pueda? Sí, sí. Ok. Y de Toon Link por el spam. Ajá. Sí, porque es muy fácil de combinar este... Los combos locos al Rob, ¿no? Y aparte también por... También veo el match a favor de Hyuga por la experiencia más que nada. Bueno, sí, es un jugador ya más experimentado. Vic la... Se inició bastante tarde en Smash 4, yo creo, ¿no? No, creo que sí. Pero pues la verdad, eso no le ha importado mucho. Ha vencido a jugadores que tienen magnísimas experiencias. Sí, sí, sí. Así que... Pues veamos si logra sacar ese poder, ese power aquí. Sí, güey. La clásica, la patenta de Hyuga. El bombafer. Bombafer, exacto. Sí, sin embargo, Rob, un personaje bastante gordito y en el centro del escenario, pues difícil que mate. Ahí tal vez lanzando la bomba hacia arriba habría cubierto un poco mejor y habría conectado algo. Ese ser con Phantom Heap sin hacer nada en el escudo. Solo exponiendo a Hyuga. Uy, qué buena ahí, cachando la bomba que rebotó en el escudo. Me pregunto si Diffus saltó o hizo gratis. No tengo Diffus. Porque no vi nada, simplemente explotó. Uy, ahí tripeando al pobre Diffus. A Rob, un personaje súper comparable. Es lo último que querría un Rob. Uptrout tendremos a Uper. No, ella no jala. M4 jalaba de forma más sólida. Es el landing con flecha bastante instalado, la verdad. Uy, un ser ahí sin lag prácticamente. El Jairo ahí haciendo de las ollas, haciéndole paro a Big Boss. Sin embargo... Uy, qué lindo confirmar ahí de Jairo a Fer. Sin embargo, el ángulo del Jairo es bastante hacia abajo. Entonces no jala. No es una bomba. Entonces... Ah, mira, el Boomerang mata al Jairo. Eso no me lo sabía. Con Johnny no pasa eso. Ahí, qué buena por parte de Diffus. Saltando y alejándose de la situación. Aprovechando para sacar una bomba. Saliendo a Big Boss no lo iba a alcanzar. Eso va a ser todo para... Sí, eso va a ser todo para Hugo. Ni el Mashio de los dioses lo iba a salvar de eso. ¿Tú cómo estás viendo ahorita la partida en curso? ¿Qué crees que le está costando a Hugo? La verdad es que no sé qué le está costando a Hugo. Es que es muy buen jugador y... No veo qué pueda costar en esa partida. ¡Uy, qué buena! Ahí por parte de Big. Ahí con el error es para evitar la bomba. Ese... Se lo va a llevar. Ah, ¿crees que no? No, en realidad creí que no se hizo lo que pasa. Ah, hijo, eso no pasa. Ay, qué buena. Ahí cachando la bomba. Yo juego Toon Link y pensé que no se hizo. Ah, de verdad. ¿Tú cómo ves el match entonces? ¿Quién lo gana? Dices que lo gana Rob. Yo creo que lo voy a Toon Link. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, cierto. Me habías dicho... ¿Ves? ¿Qué te pasa, bro? Lo siento, viejo. Estoy... Se va a vir y ya no sé cómo castear, te lo prometo. Este... Ok, lo gana a tu parecer Toon Link. Sin embargo, ¿qué crees que sería lo que se le dificulta a Toon Link de jugar contra Rob? Yo, por ejemplo, por el peso creo que lo matan súper rápido. Ah, sí, sí, sí. También. Ay, qué buena. Ya aprovechando el hit de la bomba. Ja, le quité ya un último en el primer frame, creo. La bomba ya siendo de las ollas obligando a Big Boss a shieldar. Sin embargo, Hyuga no reconociendo la situación. En este momento ya cualquiera de los dos se puede ir. Y ese rol hacia adentro súper arriesgado por parte de Hyuga. Big Boss reaccionando bastante bien con ese up smash que te jala también desde abajo. ¿Qué? ¿Se compran su bolsota de topis? Uy, esa bolsota cuesta 5 pesos. No manches, ¿dónde? No recuerdo quién me había dicho. ¿Pero a quién le aplica? No, no tengo idea. Creo que salí, creo que tienes que salir, pero Ash me había dicho. Uf, qué apartante. Ash me había dicho, ¿podrías ahorita 5 pesos? ¿Y por qué no hemos comprado una? Ahora que le pide. No tengo idea de esa. Ya sabes, regalándonos dinero al local y a los pisos de arriba. Las hamburguesas de Goku, las clasicas. Así es. Final, un escenario que... Yo siento que les favorece a ambos exactamente lo mismo, ya que pueden obligar a joglear bastante. Y los proyectiles pues hacen una buena función con ello. Por ejemplo, el boomerang obligando a gastar segundo salto, o el láser, o el gyro. En general yo creo que funciona igual para ambos. ¿Tú cómo ves que, no sé, un battlefield con los links? ¿Crees que les ayuda? ¿Crees que...? ¿Battlefield o final? Battlefield. O sea, las tres plataformas. O sea, las tres plataformas. Para los links, les ayuda un montón. Porque... Sí, porque tienen confirmes de las plataformas, aunque ellos estén abajo, por ejemplo... Este, es bomba. El boomerang her, por ejemplo. Las bombas también confirman en las plataformas. La plataforma del medio les ayuda mucho a salirse de situaciones peligrosas de juggling. Y les ayuda a matar, principalmente por los uppers. Bueno, en el caso de John Mingeldowner. Sí, pero qué raro porque yo recién, no, no, recién fue un martes pasado. Y escuché a alguien decir, yo prefiero llevar a este Harry a un battlefield para que le puedas hacer a los proyectiles. Es que eso sería si tuviera solo un proyectil. Porque, por ejemplo, mientras este... Un link en general puede lanzar el boomerang en diagonal. Ajá, sí, sí. Entonces puede cubrir una plataforma desde arriba. Cubre la otra. Y cubre unas opciones que vengan después. El salto, este... Que se baje, por ejemplo. Así que yo creo que Battlefield les conviene los links. Y ahí me ves a mí de pendejo bañándolo. No, llévatelos a Battlefield de preferencia. A Toon Link no sé. En particular, si tal vez tenga trucos diferentes. Pero a Link y a John Link tengo entendido que les conviene Battlefield. Es de que en un principio yo vi a John Link de regreso en Smash y dije, no, lo voy a tratar de usar. No creo que sea tan, tan, este... ¿qué se llama? Tan distinto de Toon Link. Y no, es que sí. Toon Link es el más... Más diferente de los tres links. Los tres yo creo que son súper diferentes. Mientras que el Link normal depende mucho de Ritz y Adaptación y Spacing. Toon Link depende mucho de los Core Dreams y el juego de proyectiles. Y yo creo que John Link es el punto medio de ambos. Yo creo que John Link yo lo veo como el... Yo creo que me come a más. ¿John Link? Sí, o sea... Yo creo que el asunto está así. Link tiene que hacer que tú te acerques y a la vez si él se acerca, por ejemplo, con el NER, es peligroso. Toon Link es todo lo opuesto. Sí o sí tienes que acercarte tú y tienes que jugar muy como... Eso, Bomba Fair, Bomba Opsmash, este... En caso de que de plan media estén súper cerca de ti, op, punto, op, etc. Y John Link es como el punto medio porque a diferencia de los otros dos links, John Link sí tiene herramientas rápidas, este... Tiene el NER, por ejemplo, el OP. Tiene más herramientas, mil, pues... Puede pelear más cuerpo a cuerpo. Los otros dos links tienen más limitado eso. Principalmente por su frame data. Uy, ahí el tripping es bastante peligroso para Hyuga. Está en el último esto, gambos. Ahora no he visto a Hyuga hacer sus combos locos, por ejemplo... Uy, peligroso y por parte de Hyuga sí va a hacer todo, va a hacer todo. Sí, sí, eso... Ese ERDORCH fue demasiado arriesgado. Habría sido mejor simplemente descargarse, tomar el Ledge. Lo que te comento es que no he visto que Hyuga está sacando sus combos locos, por ejemplo. Yo recuerdo que yo, de las semanas que venía acá, me puse a ver, creo que un día antes del torneo, me puse a ver las reflexiones de Hyuga jugando. Y recuerdo que de ahí sacó su combo, que era Opti... No, era este... la cadenita con... más que no sé... El Zer. Ajá. Y después, este... cuando caece el piso, Opti, Opti, rebosea... ¿Zer, Opti? Ajá. Opti, Opti... Yo conozco nada más hacer a Dash Attack. A Vaker, a Vaker, a Opsman. A Opsman, perdón, a Opti. Ok, la persona debió hacer todo el DI del mundo hacia adentro porque no creo que eso jale, pero... pues a veces pasa que las personas desde el inicio ya están haciendo todo el DI hacia adentro, ¿no? Día de supervivencia. Ah, pues allá sí, una vez se lo logré meter. Suena bastante loco, pero supongo que con un buen DI no debe ser ningún problema. Yuga, un poco desesperado, buscando el segundo Upmash. A Nair. ¿Por qué a Nair en vez de a Opr? Yo creo que quiere tener a Big Boss en la orilla. Sí, sí. Porque ahí tenía su Upward 3 y era más daño, sin embargo, como el Nair lo lleva a Ledge, yo creo que lo... Ajá. Lo quiere en la orilla y conseguir sus Confluence. Buscará Bomba. A nada. Muy bien por parte de Big Boss. Directearlo hacia atrás para evitarla. El Upmash ahí yo creo que quiere cosas menos a T-Mash. Ha sido buena idea porque ya se moría. Sin embargo, ya consiguió el Stock. No le costó mucho tiempo. ¿Es o es uno de los Upmash más rápidos del juego? ¿Cuál? El de T-Mash. No tengo idea, la verdad, pero tengo entendido que... ...espeiseado bien, es bastante simple. Porque no. Yo lo hago y sale muy rápido y casi no tiene nada. Eso es algo que pasa mucho en este juego, que un personaje de Items, bombas particularmente, lanza la bomba y la bomba al explotar, si el otro le pega, se extiende la Hitbox. La Hitbox, perdón. Entonces, funciona como la moto de Wario. Ah, ok. Y pues es bastante extraño. Uy, ahí Big Boss cachando el Derry, queriendo acorralar a Hugo en la orilla, sin embargo, la duda no se deja y lo cruce con salto. Downthrow a Fer. Hugo va saliéndose de forma agresiva, sin embargo, Big Boss se lo espera muy bien y ya victoria a Sheep desde hace años. Bomba, upper, roba un personaje muy gordito, no se va a ir. Qué buena idea el Forward King, reconociendo que ya por el daño, la invencibilidad de Big Boss en la orilla, no va a ser tanta. Ahí Big Boss, ese recovery es el recovery más extraño que he visto, o sea, hacer off-dee caer enfrente del rival y no ser castigado, es algo como que no se ve todos los días. Eso es nada, una vez me taukearon en la JT y no lo castillé. Sí, suele pasar ese Orts más ahí muy bien castigando el backer de Big Boss. Hugo tiene la lead en este momento. ¡Uy, se fue! Y antes de iniciar con los downthreads estaba en 78. Súper temprano se fue el pobre Toon Link. Era por lo que te decía de que yo creo que lo que más le ha de costar a Toon Link en este match es que se muere súper temprano. Hugo otra vez saliéndose del combo con Nerv y esta vez Big Boss no se lo esperó. Supongo que esperaba que Rude cambiara o mixeara. Es de esperarse, es un jugador bastante experimentado y pues lo que más uno se esperaría es pues mixeos. Es como la parte difícil de Smash Compatible que a veces ocurren cosas y depende mucho de cómo la interpretes. Si la interpretas como que el rival simplemente no se adaptó o se adaptó tanto que supo que tú te querrías adaptar a su adaptación y él se adaptó a tu adaptación, a su adaptación. Ok, ok, eso. Entonces es como lo complicado de reconocer en qué nivel de Mindset está jalando ese upmash. Ahí llevándose el último upmash de yoga. Pues lo que hice hace un momento me recordó.